El otro día me despertó un ruido que no se escucha nunca en mi casa Ladridos de perros Pero cómo puede ser si no tengo uno Rápido abrí la ventana y cuando me fijé Mi amigo había traído más de 30 perros de un criadero Me puse muy feliz porque por fin vamos a adoptar el perro que tanto quiero Comencé a buscar uno para adoptar, pero me gustaban todos Hasta que ahí lo vi a él Y le puse de nombre Darío Cuando le pregunté a mi amigo con quién vivo Me dijo que no, que era muy grande Le pedí por favor, pero igual busqué otras opciones que sean de tamaño más chico Como por ejemplo él, el perro de los Legos Pero no me convenció O él, que no sé cómo subió ahí para estar conmigo y era muy cariñoso Hasta que traje a Darío y se puso celoso Y ya eso no me gustó Seguí el objetivo de convencer a mi amigo y logré entrar a Darío a casa Creo que a mi amigo ya le gustó y empezó a quererlo Así que le volvió a preguntar si se podía quedar con nosotros Y me respondió esto Chicos, si todos se suscriben ahora, adoptamos a Darío Por favor, ayudame suscribiéndote ahora Así adoptamos a Darío